bienvenidos al informativo santa rosa de cabal turística cultural y educadora nuestro objetivo común resumen semanal de las principales acciones emprendidas por la administración municipal en la ciudad de las araucarias santa rosa de cabal turística cultural y educadora nuestro objetivo común una presentación de la alcaldía municipal un saludo para los santarrosanos y santarrosanas en cualquier lugar del mundo donde se encuentren bienvenidos al informativo de la alcaldía de santa rosa de cabal turística cultural y educadora nuestro objetivo común un espacio en la principal cadena radial de santa rosa de cabal antena de los andes donde la administración municipal en cabeza de nuestro alcalde y economista henry arias mejía difunde las obras que viene haciendo semana tras semana por el bienestar de los santarrosanos tanto del sector urbano como de la parte rural de el municipio y la villa de don fermín soy oscar andrés quintero aguirre comunicador social periodista integrante del equipo de comunicaciones de la alcaldía de santa rosa de cabal y durante los próximos 30 minutos los vamos a estar acompañando con la mejor información de santa rosa de cabal y saludo en este momento a mi compañero don alberto álvarez alzate don alberto cómo está buenas tardes qué tal oscar un saludo muy especial para usted y a jorge eduardo lo mismo abelardo compañeros de antena de los andes a toda la gente que a esta hora nos escucha en la ciudad de las araucarias en todo el departamento reserralda y hasta donde llegan pues las ondas gersianas de la mil quinientos veinte antena de los andes además a través de triple o leo antena de los andes punto com punto com punto com sí señor entonces cómo le ha ido con los aguaceros pues bien afortunadamente bueno a mí me gusta la agüita más que el calor yo soy más 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 friolento pero en esa cantidad claro ya es es complicado pero podemos decir a los santarrosanos que no se encuentran en nuestro municipio o que están lejos del parque de las araucarias en este momento tenemos una temperatura de diecinueve integrados una temperatura fresca templada no está lloviendo pero tampoco está haciendo un gran calor es una temperatura que nos caracteriza además nos gusta los santarrosanos porque han sido muy fuerte las precipitaciones en los últimos días por ejemplo anoche lluvió turismo toda la y toda la noche tremendamente fuerte y claro que no solamente aquí en santa rosa pero pues como el tema es santa rosa de cabal hay que estar pendiente de todas las situaciones están los organismos de socorro la oficina de gestión del riesgo haciendo los monitoreos y las visitas pertinentes si estamos esperando aquí nuestra mesa de trabajo a césar giraldo que él es el coordinador o director de la oficina de gestión del riesgo que nos va a contar cómo está la situación en el municipio con la ola invernal y además con decirle a la gente cómo se puede prevenir y cómo estar atentos ante una ante estas precipitaciones tan fuertes esta semana granizada creo que no si no estoy más fue el martes una granizada pero muy 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 llevamos dos granizadas en menos de dos de un mes recordemos que una semana antes de las fiestas de las araucarias el preámbulo el miércoles cierto el miércoles a ese mismo día que iniciaron las fiestas de las araucarias una granizada impresionante y esta semana una no igual pero sí cayó granizo que no es normal en nuestra región no es muy normal bueno otra noticia que hay que contarle a los santarrosanos y de la que hemos venido hablando desde el pasado domingo es lo que tiene que ver con las elecciones del presupuesto participativo en en las elecciones que se salió avante un proyecto que tiene que ver con la casa campesina que recibirá gracias a eso una inversión de 250 millones de pesos ha dicho don gilberto de doya gonzález director de la humata pues ha dicho que esa es una muy importante noticia para la unidad municipal de asistencia técnica agropecuaria porque están este año precisamente cumpliendo 25 años y casi que es el remate de esa celebración es haber ganado ese presupuesto participativo y las personas se preguntarán por qué usted nombra a la humata y a gilberto de doya pues le contamos que es que la humata está ubicada en la casa campesina de santa rosa de cabal proyecto que ganó en la comuna centro porque entonces tenemos también que hacer la claridad alberto y oyentes que el presupuesto participativo se vota este año para efectuar obras el próximo año en 2018 y además se vota por comunas entonces ese de la remodelación y readecuación de la casa campesina es de la comuna centro pero también estuvieron votando esta semana el presupuesto participativo en la comuna 2 y en el corregimiento del sur y le quería contar además siguiendo con el tema de la de la humata y la casa campesina esos recursos van a ser invertidos básicamente en la reparación o intervención de los techos porque ha dicho gilberto que uno de las expectativas que se tiene es mermarle peso a ese techo entonces en esa estructura se va a hacer la inversión de los 250 millones de pesos aproximadamente de los cuales la gobernación aporta un 60 por ciento y el municipio aporta un 40 por ciento para esas obras y continuando con el presupuesto participativo y en particular con la humata hoy se entregarán 17 silos para secado de café a 17 familias santarrosanas cafeteras en el marco de un convenio firmado entre el comité de cafeteros de rizaralda y el municipio de santa rosa de cabal entonces mucha atención 17 silos para 17 familias cafeteras de santa rosa de cabal y siguiendo con el tema ahora que usted habla de las familias cafeteras este fin de semana vamos a tener un gran evento en santa rosa de cabal se trata de la calle del café que será el sábado 11 y domingo 12 de noviembre esta es una versión más de esta actividad en la que está comprometida no solamente la administración municipal sino el comité departamental y comité municipal de cafeteros y la cámara de comercio esta semana pues se hacía la socialización de lo que será esa calle del café que fue una una creación de de jamer william monter morales el exgerente y exconsejal de santa rosa excelente de empocabal jamer william monter morales el buen que se ha ido o fue trayendo la idea de crear ese gran evento que es la calle del café porque además pues es el principal producto no sólo de los santarrosanos sino de los colombianos en materia de exportación la calle del café se realizará como usted lo dice alberto entre mañana sábado 11 y domingo 12 de noviembre y dentro de ese evento se realizará la tercera exhibición de cafés especiales y el primer campeonato departamental de catación entonces se puede decir que en santa rosa de cabal los días sábado y domingo estarán los máximos exponentes del grano colombiano y quienes harán de santa rosa municipio cafetero este fin de semana llegarán no solamente a catar sino a darnos a conocer a nosotros cómo se cata y cómo es que se disfruta de un buen café bueno en santa rosa de cabal pues son muchas las cosas que suceden y que tienen que ver naturalmente con la administración municipal hay que decir y volver a tocar el tema de los establecimientos educativos que van a ser intervenidos ya el año entrante se volvió a tocar el tema con secretaría de educación del departamento de reseralda sobre el colegio lauret la intervención de ese establecimiento educativo una comisión del colegio lauret integrada por miembros del consejo directivo la rectora se reunieron la semana anterior con el alcalde Henry Arias y de allí se generó una nueva reunión con la secretaría de educación del departamento de reseralda se volvió a hablar sobre las alternativas que se tenían y de las que no son viables haciendo una explicación adicional por qué no se pueden intervenir ahí entonces ya con el consejo directivo prácticamente se llegó a un acuerdo en que van a aceptar que la intervención y la apropiación de los recursos la ejecución de las obras sea en el lote del sector de manantial claro porque esa es una zona que es de amplio desarrollo del municipio de santa rosa de cabal y además allí podrían pues hacer la inversión total en un colina instalación nueva en una estructura nueva porque se había pensado que por qué no ocupar como ya no se va a intervenir el colegio la sede del pedro de ribera mejía por qué no ocuparlo allá pero eso es una sede vieja de todas maneras con este tema alberto de oyentes se ha generado mucha desinformación a tal punto que personas han expresado en santa rosa de cabal que el alcalde no quieres construir y quiere que ese dinero se vaya del municipio y pues lo primero es invitar a la ciudadanía a que vayan a la fuente oficial que la administración municipal y su equipo de comunicaciones y segundo reafirmar como usted dice siempre ha estado el más que nadie cuando hablo de él es nuestro alcalde siempre ha estado presto a no dejar a las estudiantes del colegio lauret sin estudio pero infortunadamente el problema con el ministerio de cultura con el ministerio de educación ha llevado a que se tome la educación que si se edifique pero en otro lugar o sea para unos no está bien y no es conveniente pero para otra parte del municipio si es conveniente porque como usted dice esta parte norte de santa rosa de cabal se está expandiendo están construyendo y un colegio fuera del pedro y mejía que ya se puede catalogar como rural no hay en este sector bueno además porque hay que volver a clarificar el alcalde no tiene nada que ver con los recursos no puede tocar la plata eso no lo maneja él eso lo manejan desde el departamento el departamento y desde la y desde el ministerio de educación bueno y otra cosa que aclarar a aclarar alberto el el gobernador del departamento sidifredo salazar osorio estuvo a punto de llevarse los recursos de llevarse para otro municipio y lo pudo haber hecho y no se hizo porque el alcalde de santa rosa de cabal y la administración del municipio así no lo dejó y porque se vio la gestión que se está haciendo pero normalmente se hubiera llevado los recursos no se hubiera llevado recursos y eso no hubiera sido culpa de la administración bueno son las 12 42 minutos ya está con nosotros césar giraldo él es el coordinador o director coordinador de la oficina de gestión del riesgo en santa rosa de cabal césar muy amable por atender esta invitación se la hice así a última hora pero él siempre está muy presto a atender nuestro llamado bienvenido muy buenas tardes cómo está muy buenas tardes oscar y ustedes muy amables por la invitación no se preocupe gestión del riesgo santa rosa somos 24 horas al servicio de la comunidad a razón de que las emergencias y el conocimiento del riesgo no dan espera nosotros siempre estamos disponibles y siempre está en riesgo césar de que lo llamemos así pues aquí atendió nuestro llamado lo trajimos lo trajimos con el objetivo hablábamos antes de que usted llegara con alberto que los últimos días se han presentado fuertes aguaceros hasta una granizada el pasado martes se registró cuéntenos cómo nos ha ido qué afectaciones hemos tenido con estos fuertes aguaceros bueno a pesar de que hay personas que sufrieron afectaciones nosotros estamos hablando por suerte por suerte de un buen balance a razón de que la granizada y esto es fuerte o este fuerte vendaval pudo haber dejado muchas más afectaciones estamos viendo que la gente ya nos está copiando nos está haciendo caso como decían los abuelitos a las sugerencias que día a día que ustedes mismos a través de estos medios que no podemos olvidar el medio periodístico para nosotros es fundamental porque la manera como le podemos podemos multiplicar ese conocimiento a la gente cuando hemos insistido tanto en que amarren bien la tejita de zinc que amarren bien que revisen bien la tejita de de ternir que verifiquen que las canales no estén tapadas y porque las canales se tapan por el uso hay una hay una cultura que a nosotros no nos infundaron nuestros abuelos y es que a los techos hay que hacerle mantenimiento a la estructura de la vivienda hay que hacerle mantenimiento periódicamente cada dos cada tres meses hay muchas personas desocupadas eso no vale mucho suba hacia el techo límpiame la canal porque también una pelotica una pelotica etapa una canal y ahí se inunda toda la casa entonces el balance digamos es positivo hubo en el sector de barranco uno tres casas afectadas a razón de que pues las tejitas de zinc amarradas de una manera muy muy como se dice muy superficial en unas estructuras muy rudimentarias entonces pues cualquier viento les eleva el techo pero ellos recuperaron las tejitas las volvieron a pegar y tenemos en el área urbana una afectación aquí en el barrio la quiebra a razón de que si le reventó unas tejas de ternir y a la vez le dañó el cielo raso y a la vez le mojó los colchones entonces ya es una afectación ya los tenemos en el censo para el trámite de las ayudas respectivas en este momento ya está cursando la contratación para adquirir estos recursos no ha habido necesidad de hacer evacuaciones César no para nada para nada las personas en un trabajo muy concienzudo que ha hecho la oficina gestión del riesgo en las áreas donde están en en vulnerables a una inundación el personal estaba haciendo un trabajo de concientización con la gente que sepan por dónde tienen que evacuar cuando tienen que evacuar y la gente ya es consciente de eso ahora hay una gran preocupación con la gente porque la gente dice el río está bajando muy negro el río está bajando crecido entonces hay que decirle a la gente primero que el río ha estado allí muchos más años que nosotros y siempre se ha crecido somos nosotros los seres humanos los que invadimos los que invadimos las áreas del río entonces el río los ríos todos los ríos y quebras tienen una un nivel llamémoslo aceptable de crecimiento y el san ingenio lo tiene muchas veces la gente nos llama y nosotros vamos no es que está dentro de los niveles hay pero que eso se ve muy feo se ve muy peligroso así el peligro muy miedoso muy miedoso claro no se meta el río no se meta el río lo que pasa es que también si si nos están escuchando los abuelos ellos podrán decir que el río san ingenio hace unos 40 50 años era muy difícil pasarlo a pie tenía mucha agua entonces hoy en día vemos un río seco en temporada seca porque nosotros tenemos ni verano ni invierno tenemos temporada seca y temporada lluvias en temporada seca vemos es un piedrero entonces cuando el río llena su caudal dentro del margen normal no vemos las rocas y fuera de eso vemos esas ese oleaje del río bajando de color café porque es normal nosotros tenemos bosque andino en la parte alta llueve arrastra sedimentos eso es normal entonces cuando el río está crecido que debemos de hacer las personas que vivimos cerca al río estar en alerta naranja nosotros mismos no es necesario que la autoridad venga y diga estamos en alerta naranja no usted declare su familia estamos en alerta naranja todo el mundo pendiente del río y que podamos evacuar cesar pero en ese tema pienso que si es muy importante que la persona las personas estén en alerta y hagan el llamado ustedes que son los que saben porque definitivamente no es lo mismo yo creerle a mi hermanito que no ha estudiado nada del tema a creerle al coordinador de gestión del riesgo que es el que me dice venga si está en riesgo o no está en riesgo entonces yo pienso que así en ocasiones personas sean muy alarmistas si es bueno que pase eso a que no avisen y ya los avisen cuando se dé la tragedia claro claro lo que nosotros más fundamentamos en la en la comunidad es la conciencia del peligro que tenga la conciencia del peligro yo les voy a dar un número es el número de gestión del riesgo para que lo anoten mucha atención siguiendo libreta y lapicero usted a qué va a llamar a gestión del riesgo cuando usted vea que a criterio suyo hay un gran peligro para usted para una comunidad con relación a un peligro de la naturaleza llamémoslo deslizamiento de tierra o una fracturación de una montaña que técnicamente llaman movimiento en masa si se está fracturando una montaña vemos unas grandes grietas o yo veo un deslizamiento que está que se viene sobre la vivienda de una señora o estamos viendo que el río está bajando con una empalizada empalizadas son demasiados troncos árboles ya eso es diferente a una creciente de estar el río sucio entonces está qué número van a llamar 3 14 8 43 45 05 repito 3 14 8 43 45 05 ese es el número celular de gestión del riesgo 24 horas lo pueden poner en el whatsapp usted por un whatsapp hoy en día por las redes sociales usted puede decir mire estamos preocupados y ustedes pueden venir a revisar tal tema y nosotros con mucho gusto estaremos en 24 horas al servicio usted hablaba ahora del movimiento de masa ahí lo llamaron de una vez copiaron el teléfono es siempre que hay estos temas de lluvias en santa rosa de cabal muchos pensamos en el cerro monserrate en la grieta que algún día nos mostraron los medios de comunicación cómo está este cerro y cómo está la comunidad de este sector bueno la comunidad ya regresó a la quebrada de las banderas y a este sector el alcalde muy preocupado es una contratación y pagó un monitoreo por dos meses y hubo personas 24 horas en un campamento vigilando el cerro como un sistema de alerta temprana y a razón de que pues el cerro donde caería el deslizamiento que la quebrada de las banderas todavía hay un tramo largo hasta la primeras viviendas que podrían afectarse y todos los teníamos como un sistema alertas tempranas y fue necesario a razón de que la temporada alta de lluvias del primer semestre no haya terminado y el contrato se postergó se prórrogó otro mes más en ese último mes el movimiento y hasta ahora el movimiento no se ha desplazado o sea llegó un momento donde se frenó y no se volvió a desplazar nosotros le hicimos un monitoreo a principios de noviembre perdón a principios de octubre y ya hay maleza en las grietas o sea eso ya nos está dando a entender que las grietas no no se han abierto más que no se ha movido más el desplazamiento siguen las mismas medidas estándar que que tenemos de desde la última vez del monitoreo entonces eso nos ha dado como parte de tranquilidad sin embargo que hemos querido hacerle estudios consecuentes en estos momentos un geólogo de la cárder tiene todos los estudios que se le han hecho al todo el proceso del cerro monserrate y ellos van a mirar cómo lo van a intervenir y aparte de eso una geóloga de la dirección departamental de gestión de riesgo ella nos va a acompañar una visita de dios mediante la próxima semana para que sea ya un profesional en el tema de tierras de movimiento de tierras el que nos diga no esto se quedó aquí todo el mundo tranquilo o el movimiento en masa ya dio lo puede estar dando la oportunidad para entrar con maquinaria o personal hacerle un terraseo o hacerle un depósito directo a la quebrada bueno ya son trabajos que pueden hacer porque cuando él se está moviendo no se podía intervenir bueno usted con su equipo de trabajo y apoyado de pronto con otros organismos de socorro se vienen haciendo monitoreos en las en las partes altas y si desde los sistemas de alertas tempranas que tiene el hotel termales de santa rosa hola si el hotel termales de santa rosa ellos nosotros tenemos comunicación permanente con ellos a diario recibimos un reporte de cómo está la zona andina que la que tenemos aquí nosotros nos pide de monte de la zona andina ellos nos dan un reporte bomberos cada vez que hay una fuerte lluvia bomberos monitorea los ríos y la quebrada la bandera yo incluso van hasta allá y visualizan que la quebrada esté a pesar de que esté crecidita o que esté muy aguadita pero que no esté represada o que no esté bajando con empalizadas entonces sí permanentemente las instituciones están haciendo monitoreos porque de pronto yo escuchaba en el sector de la unión algunas personas que se generan una no sé si una alerta sin ninguna veracidad o sin ninguna certeza y es que que ellos creen que cuando ven a los bomberos o alguien haciendo monitoreo es porque ya viene una avalancha así decirle a esa comunidad dentro de lo normal bueno primero que todo quien determina los niveles de lluvias en un momento dado es el IDEAM el IDEAM nos nos tiene casi todo el año hemos estado en alerta amarilla estamos en alerta amarilla en el momento que significa tengan cuidado va a haber lluvias y todo lo que acarrea toda esta cantidad de lluvias por ejemplo el la granizada del 11 de octubre fue pronosticada por el IDEAM la estamos esperando que entre el 11 y el 12 bueno no la soltaron el 11 y la granizada del 7 fue pronosticada también fuertes lluvias esperan en las cabeceras de los ríos san eugenio capa alegre campo alegrito en el municipio de antarra de cabal y así se dio entonces por ahora no está funcionando que hacen los organismos de socorro suben a monitorear a verificar es que que si el río está recibiendo tanta agua que esté fluyendo que esté fluyendo dentro de lo normal porque el peligro no es que el río esté crecido sino que se represa en un momento dado y ya eso sí podría generar una verdadera avenida torrencial que es la que generaría los daños entonces tranquilas las comunidades antes es muy bueno ver los organismos de socorro claro claro si están en el barrio están la comunidad están trabajando están haciendo su labor lo que pasa con ese tema césar alberto y vellentes es que cuando no es no han estado en el sector los organismos de socorro y empiezan a llegar es como cuando no está la policía y empieza a llegar algo pasó cierto entonces pero hay que decirle a las personas que no es simplemente el ejercicio que deben hacer las autoridades en cuanto a los derrumbes que se dan en mayor cantidad en la parte rural de nuestro municipio como 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 hemos estado se han detectado derrumbes en las distintas vías o a pesar de la lluvia estamos bien si con él con el alto nivel freático que hemos tenido en la noche de ayer se presentó un deslizamiento de tierra en la vía san vicente a la altura de potreros cierto ahí cerca el río campo alegrito fue intervenido por los bomberos ellos fueron abrieron la vía para poder que las personas que los turistas que van hacia termales o regresan más bien puedan salir y el y los campesinos pero la vía en el mismo sector de la francia en la francia pero la obviamente la vía quedó parcialmente tapada pues por por el mismo deslizamiento el tema que ya abordó esta mañana obras públicas entonces en estos momentos ya según el ideal hasta cuándo se va a extender esa temporada de lluvias bueno se cree que hasta fin de año hay un detalle y es que tenemos que empezar a hablar con toda la comunidad de un tema que se llama cambio climático el cambio climático no lo han repetido ya innumerables veces en este año el persona los técnicos del ideal los hidrometeorólogos que ellos dicen y con el cambio climático nos queda muy difícil predecir a largo plazo sólo podemos predecir en la semana en la semana que sigue en la semana que sigue cómo vienen cómo van a estar el clima cómo va a estar las lluvias porque con el cambio climático está muy difícil los vientos han hecho que cambien una nube que viene del pacífico y cambien un momento a otro y se se vaya al sur o se vaya al norte entonces usted predijo que iba a entrar a la zona andina colombiana y la nube se le desapareció quedó mal a mí siempre que me hablan Alberto de predecir el estado del tiempo se me viene a la mente 15 20 años atrás max enríquez cierto y entonces él salía en el noticiero en la última emisión a decir mañana va a ser un calor impresionante y caía un aguacero hoy por hoy el idean está acertando con sus predicciones sí porque pues más enríquez en ese tiempo no tenía los equipos de alta tecnología incluso ya satelitales para estudiar el movimiento porque lo que hacen en el idean es estudiar el movimiento de las masas de agua y hacer como una relación con los vientos entonces hacia dónde puede llegar en un momento a donde hacia dónde está fluctuando pero el acertar 100% del clima el día de hoy es podríamos decir que es algo casi imposible muy bien hombre césar muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio el informativo santa rosa de cabal esperamos que la comunidad esté atenta tomado nota de la línea telefónica celular que tienen en gestión del riesgo para cualquier llamado que que necesiten tenías algo más si estamos creando la red de apoyo a gestión del riesgo a razón de que la gente entender algo nosotros un municipio de quinta categoría entonces nosotros entre comillas no tenemos recursos para estar ayudando a tanta gente porque tenemos mucha gente del municipio con necesidades que se presentan en las emergencias la red de apoyo de que se trata usted a través del número que les dimos 3 14 8 43 45 05 lo graba su celular lo mete en el whatsapp y usted nos dice por favor vínculemen a la red de apoyo para que porque en la red de apoyo de gestión de riesgo usted se va a dar cuenta qué emergencia estamos atendiendo y qué necesidades tiene la gente un ejemplo puede que el municipio le diga a la señora que se le estechó la casa y se le mojó todo vea nosotros le vamos a dar las 10 tejas de zinc ahí ya tapó pero y entonces el televisor la grabadora el colchón la cobija todas estas otras cosas que se le dañaron no les vamos a dar entonces usted al darse cuenta por la red que hay esta necesidad de pronto usted en su casa o de pronto usted económicamente puede decir césar y yo le doy ese colchón que se le mojó a la señora yo se lo pago o yo le esa ese muro que le cayó a esa señora de 200 o 200 ladrillos yo le doy 10 ladrillos o yo le doy un bulto de cemento entonces entre toda la comunidad porque la gestión del riesgo es un deber de todos según la ley 1523 a césar giraldo alberto muchas gracias por estar siempre en riesgo con los medios de comunicación y estar presente gracias y esperemos hacer un llamado a la comunidad ya que usted entregó el teléfono celular de gestión del riesgo a que lo utilicemos de buena manera porque no falta el chistoso que que quiere hacerse célebre y entonces empieza a enviar mensajes que no son eso la gestión del riesgo y la prevención del riesgo es un tema muy importante que salva vidas además entonces hay que tomarlo como es con mucha seriedad don alberto yo quiero ser meterlo en un tema hoy es viernes estamos ya un poco relajados y bueno césar que está aquí con nosotros a ustedes les gusta el fútbol y para nadie es un secreto que santa rosa de cabal hay mucho hincha deportivo pereira aunque en pereira dicen que esto es zona de once caldas pero repartir está bien repartido mañana deportivo pereira que equipo que desde dos mil once está en la categoría b importunadamente se juega su su seguir en en las instancias finales del torneo de ascenso en colombia viene de perder tres por cero con el real cartagena luego de hacer una gran campaña a lo largo del año claro que ha pasado en los últimos tres años con los técnicos extranjeros que crece don alberto como le va a ir mañana deportivo pereira en el hernán ramírez villegas a partir de las cinco de la tarde pues hombre esperamos que le vaya muy bien que pueda remontar eso esperamos todo ese marco no sabemos que quieren ellos o que lo que no sabemos es que quieren ellos que quieren los técnicos que quieren los que manejan el equipo sobre los que llueven muchas críticas y además con qué ánimo vienen los que deben de sostener el marcador don césar a usted le gusta el fútbol yo soy hincha de la selección santa rosa de rodillones llegamos al final de nuestra información con esta franja mini deportiva esperamos pues de corazón que deportivo pereira clasifique pero lo decía don eduart antes de iniciar nuestro programa se ve muy difícil porque siempre les falta el sentado para el peso muchas gracias don alberto que tengan una feliz tarde feliz fin de semana para todos esta es antena de los andes mil quinientos veinte a m h j r l desde santa rosa de cabal resaralda escúchenos mi internet triple w punto antena de los andes punto com punto co antena de los andes para el eje cafetero y el occidente colombiano una emisora en sintonía con la comunidad de los andes mil quinientos veinte a m h i y 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